¡Meses del año! ¡Ay, tú! ¿Tú no les puedes enseñar? ¡Claro que sí! Pero ya saben cómo me tienen que decir ¿Cómo? ¡Ay, cómo! ¡Señorita profesora! ¡Muñequita nacelera! ¡Nos canta! ¡Sí, cómo no! ¡Nosotras bailamos! ¡Ay! ¡Nosotras bailamos! Son doce, yo ya los conté Dos meses del año y yo no olvidaré Son doce, son doce Yo ya los conté Dos meses del año y yo no olvidaré Dos meses del año y yo no olvidaré Dos meses del año y yo no olvidaré Uno por uno voy a mencionar Teno de bicagero, marzo y abril Marcio, junio, julio, julio, este fin Apto, septiembre, octubre, y alcalde Noviembre, diciembre y el mercado ¡Bien! ¡Ayúdenme a cantar! ¡Cuántos son los meses del año! Son doce, son doce, yo ya los canté, los besos de blanco y de blanco y de blanco. Son doce, son doce, yo ya los canté, los besos de blanco y de blanco. Oigan, ¿ya fue la que? Ya se acabó la canción. Era durante la que la cantábamos. Pero bueno, no.